Vale, listo, ya fue, ¿no? Pides que diga lo que estoy pensando Del cómo, del porqué y el cuándo Pero vienes con el sol Pides que deje de beber cerveza Que ponga juicio en mi cabeza Y luego vienes con el sol Pides una estrella para sonreír con ella Luego pides un lucero para atarlo a tu cabello Y es que vienes siempre O casi siempre vienes Con el sol Pides que te pongas el noticiero Que sea mejor del cocinero Pero vienes con el sol Pides que se suspendan los ruidos Que se agudicen los sentidos Y al cabo vienes con el sol Pides una tregua Bajo el mar a tantas leguas Que no acose a tus encantos Aunque yo me siga helando Y es que vienes siempre O casi siempre vienes Y es que vienes con el sol Pides una canción de amor Que te confirme que soy todo Pides que cuide más la voz Y que no ataque a quien se acaba el mundo Pides que piense todo en positivo Que se me olvide el enemigo Pero vienes con el sol Pides la discreción y la cordura La risa contra la amargura Y al cabo vienes con el sol Pides tantas cosas Y yo sigo a manos rotas Procurando hacerme el bueno Para ver si así te tengo Y es que vienes siempre O casi siempre vienes Con el sol Y es que vienes siempre O casi siempre vienes Con el sol Y es que vienes siempre O casi siempre vienes Con el sol Y es que vienes siempre Pides que tiene